La Coral San Juan Bautista ofreció su tradicional concierto sacro la noche del viernes en la Iglesia de San Juan. El recital tuvo una secuencia de pasión, eucaristía y oración... ...y contó con la participación, junto con la coral, de la solista Claudia Teruel y el pianista Pablo Vargas. Son 16 obras, alguna de ellas tiene varias partes y están divididas en varias secciones. Hay una parte que es el tiempo de pasión, vamos a recorrer oraciones que se rezan en Viernes de Dolores. Empezaremos precisamente con esta matra del Viernes de Dolores. Después haremos algo de canto gregoriano del Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo. Después tenemos unas cuantas obras eucarísticas, de modo que son de recogimiento y de veneración a nuestro Señor... ...en la forma de la Sagrada Hostia. ...y terminaremos con los momentos de oración en general. El conjunto polifónico hizo disfrutar de este recital a todo su público... ...en el último acto previo a la celebración de la Semana Santa. Es el concierto que cierra la serie de actos y actividades que ha habido a lo largo de la cuaresma en Coim. Entre ellos el pregón, que fue la semana pasada, la presentación de los carteles y demás. Nosotros digamos que estamos en la antesala de la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ...